¿Qué pasa con Claudio Rizzi? Me equivoqué de nuevo. Te equivocaste de nuevo, realmente. Y bueno, ha sido maravilloso verte. Pero bueno, yo quiero que la gente te venga a ver al teatro. Que no se lleve una conversación de cómo armaste este personaje. Sino que te venga a ver porque realmente es la única manera de que la gente disfrute de esto que vos nos entregás en cada función. Lo que pasa es que contar este personaje, contar un personaje es medio raro. Uno puede hacer el esfuerzo, pero siempre se va a quedar corto. Porque lo que pasa ahí arriba, lo que uno pone, yo no lo sé poner en palabras. No soy poeta, entonces quizá un poeta sí pudiese que ellos se ocupan de eso. Totalmente. Pero hay un montón de emociones y sentimientos encontrados que no los puedo manifestar con palabras. Y todo eso ocurre en un cuerpo, en una persona, en un ser vivo, que soy yo acá. Maravilloso, maravilloso. Bueno, este programa tiene las preguntas, viste, hemos entrevistado a Pablo Esqui, hemos entrevistado a un montón de personas así como a vos. Y realmente es un honor para mí entrevistarte porque yo vengo siguiendo tu carrera, no solo en teatro, sino también en televisión y en cine. Me acuerdo de un personaje, de la película de Fer Spinner, Abayay, maravilloso, una de las composiciones más lindas que he visto. Listo. Hermoso realmente, te comiste esa película. Sí, así que de mirar. Ah, mirá cómo quedaste. Mirá, fue una película. Genio, todo, los simuladores, estuviste en el primer capítulo. Exacto. Una trayectoria impresionante. ¿Qué haces antes de entrar a escena en una película de cine? Sí, depende de lo que necesite el personaje, lo que requiera la escena, el estado de la escena, el estado de mi personaje en escena, depende de muchas cosas. No hay... ¿En Abayay te acordás de algo? ¿Qué pensaste? ¿En Stalinslacky? ¿En Grotocky? ¿En El Gaucho o Mataraz? No sé. No, 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 no. Mirá, antes de ir a filmar a Tucumán, que lo hicimos en la Malcha del Valle, me puse a practicar cabalgata, trabajé mucho, estuve tres meses entrenándome, arregla un caballo. Y después, nada, a jugar con un personaje y a ser el más malo de todos los malos. Te quedó bien. Muy divertido. Te quedó bien. Hacer lo que uno no puede hacer en la vida es muy divertido. Gracias Claudio y hasta la próxima. Gracias a vos. Bueno, kilómetro limbo, el señor Osvaldo Santoro, le vamos a hacer una pregunta para La Vida es un Taller. Osvaldo, felicitaciones. Hermosa actuación, la hemos disfrutado mucho. De un género del realismo, ¿verdad? Sí, sí, podemos decir que sí, aunque se mezclan varios géneros. Lo que pasa es que lo interesante de la obra es justamente eso. La posibilidad de que en el mismo contexto que la obra indica aparezcan cosas muy interesantes. Esa es una buena idea. Hace muchos años que veo teatro y hace tiempo que no veo una actuación tan convincente como la tuya. Bueno, muchas gracias. Apoyado en el maquillaje y realmente espectacular. Bueno, muchas gracias. Si tuvieras que nombrar a un autor de todos los ya conocidos para la realización de este personaje tan maravilloso que hemos visto. Bueno, Pedro Bundersen es el autor de esta obra y es un autor joven que seguramente va a tener muchas posiciones. Me diría que sigue investigando en esta línea. Es el autor que hoy yo recomendaría para leerlo. Muchas gracias, Osvaldo. No, al contrario. Un gustazo, ¿no? Un gustazo, ¿no? Un gustazo. 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 Bueno, Osvaldo Santoro, un gran actor argentino. Lo recordamos desde la época de Poliladro. Inolvidable. Y bueno, en teatro realmente a la altura de las circunstancias, brillando y con la trayectoria y la experiencia arriba de las tablas, realmente muy recomendable.